¡Ariba los brazos! Así es, para nuestros amigos de Pacaigaza, Puyolina, ahí están, salud, salud. Y tú, están tomando, lleno y cepillado, bien como ellos, solitos toman. Así es, para nuestros. ¡Ariba los brazos! Y tú no más tienes la culpa, quítame lo que ha pasado. ¿De quién me sirve o qué diré, si tú jamás me correspondiste? Y tú no más tienes la culpa, quítame lo que ha pasado. ¿De quién me sirve o qué diré, si nunca me lo has dicho? ¡Eso! Y tú no hay una pala de confesión, que no hay una pala de tu ruido. El corazón como el niño nos apetece. Y tú no hay una pala de confesión, que no hay una pala de tu ruido. El corazón como el niño nos apetece. ¡Vamos! ¡Que yo arreglo, ahí! ¡El dicho dicho! Porque caí de desgracia, porque la gente no me mira, pensará que estoy partida, sin esperanza que la luna. Porque caí de desgracia, porque la gente no me mira, pensará que estoy partida, sin esperanza que la luna. Porque es libre, es libre, es libre, caber para tu locura, que la noche en el cantito, para seré mi destino. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Como ador y cabillo! ¡Vamos! 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 Chicos solteros, así como los chicos, los muchachitos de la Orquesta La Poderosísima. ¡Saludos, amigos míos! ¡Hay que vivir, hay que tomar! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si la vida es corta, ¿sí o no? ¡Salud, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Continuamos! ¡Luzmar! ¡Luzmar, familia, Huicho, con canillos y amor! Pásame la chera, ajá. Señor de Uruguay, empresa Huicho, ¿dónde está esa gente, Arita Caramas? ¡Y ganamos! ¡Que entre licor y licor! ¡Propociendo el nombre! ¡Casiera olvidarte! ¡Vengo más de rico de tu licor! ¡Que entre licor y licor! Pronuncié tu nombre, que será olvidarte, en grumas de reino abrigo Dime que te nombra, que corazón te encanta, que destino fue justo, que quererte canto Dime que te nombra, que corazón te encanta, que destino fue justo, que quererte canto Salud, salud mi amor, sírvale bien, unirá más ¡Eso! ¡Arriba los cerveceros! Si es que cometió un error, Dios mío, en verdad, en el vaso que manda, se va a contar mi espelda Si es que cometió un error, Dios mío, en verdad, en el vaso que manda, se va a contar mi espelda Dime que te nombra, que corazón te encanta, que destino fue justo, que quererte canto Dime que te nombra, que corazón te encanta, que destino fue justo, que quererte canto ¡Arriba los cerveceros! ¡Cerveceros! ¡Por arriba, cerveceros! ¡Por arriba! ¡Cerveceros! ¡Por arriba! ¡Eso, por eso! Proceda como tú quieras, papacito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta pesta en tu boca, este chiquito Proceda como tú quieras, papacito ¡Ah! ¡Es aguantina! ¡Suelo, huéngalo! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Yohana! ¡Una vueltecita, Yohana! ¡Y una vueltecita, Yohana! ¡Eso! ¡Vamos, Salide! ¡Ey! ¡Ay, no más! ¡Y salud! ¡Sírvase lleno! ¡Claro que sí! ¡Sí, y ya vi todo! ¡Ey, y ya! ¡Ricos olor!